Nosotros conversaremos en esta primera entrada del programa con el sociólogo y académico, amigo de todos y del programa, el profesor Cándido Mercedes. Ya está con nosotros. Buenas tardes, Cándido. Él no nos escucha, Ricardo. Él no nos escucha. No, no. Está conectando ahora. Ahora conectó el audio. Cándido, ¿cómo estás? Tu micrófono está en mí, ¿no? Yo siempre estoy bien. Ahora sí. Ahora sí. Y quería decirle, quería testimoniarle algo como si me fuera a morir. Dale para la vida. Yo no he visto, nunca había visto un programa donde hay tanta gente inteligente. Está bajito el audio, Cándido. El micrófono. Dijo que nunca, voy a traducir. Dijo que nunca había visto un programa donde existieran tanta gente inteligente. Entró con un piropo. Un piropo. Es la mejor forma de llegar a una casa. Los domingos hay un programa que yo no me pierdo, que hay tres gente inteligente. Hay uno inteligente y hay dos regulares. Yo lo que diga Cándido me honra, aunque sea media uña. Pero son seis. ¿Eh, André? Sí. Seis. Mira, Cándido, ¿cuántas son tus expectativas para el día de las elecciones tomando en cuenta el siguiente elemento preocupante? Una parte importante de los que tienen que ser funcionarios electorales en las mesas de este día. Y además, una parte importantísima de los llamados a ser delegados de los partidos. No han estado yendo a los entrenamientos que los convocan por miedo al coronavirus. Entonces uno dice, quizá no van este día por exactamente la misma razón. Bueno, yo acabo de leer que la Junta Central Electoral acaba de reclutar 100 mil. O sea, tiene más gente de lo que ellos mismos se habían las expectativas. El trabajo de ustedes, de los comunicadores, ha calado profundamente. Y todo el mundo sabe que uno usando su mascarilla y lavándose las manos no hay ningún problema. Además, las encuestas rupturan un poco ese elemento que tú acabas de decir, porque todas oscilan entre 67 y 71 por ciento de la gente que va a votar. De la gente que dijo que iba a ir a votar. Que iba a ir a votar. No, pero yo me refiero a los funcionarios de mesa, porque la Junta tiene listados, pero no están yendo a tomar entrenamiento para saber qué hacer este día. Porque nosotros, los que creen en Dios, los que creemos en la naturaleza y el universo, vamos a asumir con todo el ánimo, a ver si la Junta termina, felizmente. Porque la verdad es que para mí ha sido la Junta más incapaz desde el punto de vista gerencial. Horrible, horrible. Desde el punto de vista gerencial ha sido horrible. Fíjate que ha ido, es cuenta gota, cuenta gota. Va con el calendario, pero ahí casi, no para eso no he dado, el único que tenía en su Real 20 es el presidente de la Junta. Bueno, eso es lo que parece, porque los otros son unos mususes atrás que solamente cogen fotos, ni siquiera hablan. ¿Ustedes lo han oído hablar? No. A menos que no sea cuando renunció... Saladín. Saladín. Sí, que la quitó en un Saladín, por cierto. Y la doña que escribe, que tú sabes que eso en ninguna parte del mundo debe darse, que cuando tú eres parte del proceso y ocupas un puesto tan cimero, tú no debes escribir sobre la problemática donde tú eres ejecutiva máxima. Donde eres parte. Exacto, no se debería. Fíjate, la Junta en términos del calendario de organización va bien. Ahora, ya lo que no asumió a lo largo de todo este tiempo, otros elementos que son tan fundamentales como la organización. Fíjate que 96 funcionarios hasta los otros días estuvieron ahí, no le pasó nada. Sin embargo, la ley 196, párrafo 1 y 3, y la ley de función pública 4108 y la propia constitución, en su artículo 2, 11 y 2, 12, establecen casativamente que tenían que renunciar automáticamente. Ya ustedes vieron aquello ayer que... Miren, yo me estoy viendo casi que estamos en el 77, 76 en términos de institucionalidad de esta recesión electoral. Miren, ayer hubo un espacio pagado donde estaban chantajeando y manipulando a los servidores públicos. Y eso lo pusieron, ¿cómo? En espacio pagado, con fotos del candidato oficialista. Increíble, ¿eh? Es un delito penal que va de 1 a 3 años, según la ley del régimen electoral 15-19. Eso es increíble. Y ayer, el presidente de Ricardo Nieves hizo una reunión con el Comité Central. Pero cuando ustedes buscan, el Comité Central en pleno es funcionario de este país y fue a las 10 y media de la mañana. ¿Me están entendiendo? Es una violación también. Es una violación, fue a las 10 y media. O sea, en eso la Junta no ha jugado su papel. Miren, la Junta acaba de hacer, la proclamación fue el 17 de marzo. Y hace apenas una semana que la Junta le dio a los partidos de la oposición, en los medios que dirige el Estado, le dio 60 segundos, 5 veces en el día. Es decir, 5 minutos. Le autorizó. 5 minutos en el día. A los medios. El 17 de junio, o sea, 3 meses después que autoriza a los partidos de la oposición. ¿Qué dice la ley? La ley. Desde que tú reconoces los candidatos y haces la proclamación, automáticamente debieron que los partidos de la oposición, en los medios que dirige el Estado, Sí, tenían que permitirle, pero oye. Y debía ser igualitaria. Igualitaria. Y la Constitución, la Constitución me ayuda. Ah, bueno, ahí hay varios abogados. La Constitución, en el artículo 212, párrafo 4, establece libre acceso a los medios de comunicación. Entonces, ese es el panorama. Vamos a orar para que todo se lleve a cabo. Ahora, desde el punto de vista de las encuestas. Eso era. Desde el punto de vista de las encuestas, hoy salieron dos. Oigan, van 23 encuestas. De enero a junio. Pero, ¿cuáles fueron? Yo no las vi. Salieron dos. ¿Cuáles? Dos más. ¿O seis salieron dos? Sí. 23 encuestas. 48 sondeos. En esas 23 encuestas, Gonzalo Castillo solamente gana en sí latinoamericana. No, pero eso no. ¿Usted sabe qué? Bueno, pero, Sima 2. Polietri. ¿Usted la conoce? Sí. Polimed. Y, sí. Y, Simeram. Encuestas, mercadeos y asociados. O sea, esa es la realidad. Ahora, ¿por qué yo estoy tan contento? Y, Domingo Paez, que es un hombre tan bien informado. Estoy muy contento porque las tres encuestas más acreditadas históricamente, no es desde ahora. Galo tiene 40 años en este país, nunca ha fallado una predicción en el mercado electoral, nunca, en esos 40 años. Es prestigiosa. Y ustedes saben que Rafael Acevedo, uno se tiene que quitar el sombrero. Un hombre muy serio, muy íntimo. Ustedes ven, todos ustedes son sumamente serios. Pues él está a la altura de ustedes en términos de honrader, de honestidad. Sí, es un hombre. Hay que reconocerlo. Es un hombre impoluto. Además, su vida espiritual. Él le tiene miedo a Dios. El valor de su vida espiritual. Él le tiene miedo a Dios. Él no está dudando, como algunos amigos que yo tengo, que tienen duda a veces. Él es ahí. ¿Ustedes? Entonces, pero, Greenberg. Greenberg, esa empresa es tan prestigiosa que Stalin Greenberg llegó a ser el mejor encuestador del mundo. Trabajó para Bill Clinton, el mejor encuestador del mundo. Entonces, esas tres empresas, señores, en el 2012 dijeron que Daniel Madino iba a ganar con 51. En el 2016, las tres acertaron que Daniel iba a ganar con 60, 61. La que más acertó 100% fue Greenberg. Pero Penanchor y Gallo quedaron dentro de los límites del margen de error. Es decir, que también acertaron porque estaban dentro del margen de error. En el 2011, a mí lo que me da pena es la calidad de los actores políticos. Porque tú puedes decir, nos vemos el 5 de julio. El cliché, yo tengo mi encuesta. Pero decir que eso es una conspiración. Decir, como dijo el ministro de Interior y Policía, que eso era una burla mediática. Que obedecía a los intereses económicos atrincherados en un partido político para llegar al poder mediante una manipulación de las encuestas. Señores, esas tres encuestas tú no las puedes manipular. Primero, una, mandada a ser por el periódico Hoy, 53.7. Greenberg, mandada a ser por el Diario Libre. Penanchor, mandada a ser por Noticias Sin. Don Bernardo, yo me quito el sombrero también. El más prolífico escritor que tiene este país. El primero fue Rodríguez de Morici. ¿Voy bien, Andrés? Sí, va bien. Después, él. Pero además, un hombre rico, rico, rico con 82 años. Que cualquiera de nosotros, a los 82 años, con tanto dinero, tuviera solamente solapándose. Y él trabaja como si tuviera 20 años. Y eso es digno de... Pero hay otra cosa, Cándido, que yo digo. Una firma encuestadora como esta, que miden todo. Productos de belleza, de consumo, deportivo, marketing para empresas. Que tienen la vida en eso. Se van a venir a jugar su prestigio en una media islita. En un proceso electoral que ahorita pasa. Se van a desacreditar. No se van a desacreditar. Y no han fallado, ¿eh? Históricamente. Y son empresas donde trabajan para un mercado internacional enorme. Para 200, 300, 400 millones de gente. Ahora, hay empresas que sí, tienen como yo llamo el know-how. Tienen el expertise. Tienen las competencias. Ahora bien, hay empresas que son sicarias. Que son mercenarias. Que solo sirven para instrumentos de propaganda política. Son empresas que te dicen, Leila, ¿cuánto tú quieres que yo te ponga? Pero yo, pasan la factura. Claro. O sea, hay empresas de esa naturaleza. Pero esas tres empresas, ya dijeron. ¿Por qué yo estoy tan contento? Porque esas tres empresas han venido a ayudar a esta sociedad, como ustedes nos imaginan. Sí, es cierto. ¿Bajaron qué? Las tensiones. Pero subieron otro tipo de tensión. Sí, pero eso es para evitar la hemorragia ya. No hay más que oír el discurso del... Sí, pero es para darle ánimo. Es para darle ánimo a su hueste. Al final le dicen... Sí, exacto. Para cortar la tropa. Vamos a morir todos. Vamos a morir con las botas puertas. Exacto. Eso es, pero... No, y reconoció que por lo menos Senado. Vamos a batallar por lo menos por el Senado. Fíjense si están tan mal. Que eso fuese en la prensa. Eso fue cerrado. Eso fue el Comité Central y el Comité Político. Sin embargo, a ustedes les llegó como filtrado. O se filtró. En minutos. En minutos. Y eso no vino de mí ni de ustedes. Eso vino de gente del Comité Central. Yo no sé, pero a mí me llegó casi en vivo. Yo decía, pero si están ahora mismo en esto. Sí. Eso es la realidad. Sí, pero hay un detalle, amigo. De las 23 encuestas, 17 la gana Minader. No solo las famosas, no. El hecho que de 23, 17. ¿Cómo se puede manipular eso? No, o sea, subió a 19. 19 ahora. Ah, imagínate entonces. Sí, 19. El nada más gana en cuatro. En cuatro es que gana. Se acabó. Ustedes saben. Por ejemplo, si Latinoamericana se ha ganado más de 9 millones. No lo vieron eso. Más de 9 millones. Del presupuesto de nosotros. Pero esas dicen lo que quieren oír. Lo que es la palabra. Exacto. Esas son firmas. Pero no es que no tienen la competencia. No las tienen. Sí, Latinoamericana vaticinó que Danilo Medina ganaba con ese porcentaje en el 2016. Esas mismas empresas, fíjense que es la ética profesional. Esas mismas empresas, cuando abordaban la problemática del PRM interna, la competencia interna entre Hipólito y Abinadel, todas decían que Abinadel ganaba 70 a 30 o a 21. Pero cuando esas mismas empresas evaluaban la competencia interna del PLD, diferían de acuerdo a quién le estaba pagando. No, fue así. ¿Van entendiendo? No, claro, claro. Entonces, es eso. No es un servicio, es un negocio. No, porque la gente cree que sirve. Sirve de instrumento de propaganda política. Por ejemplo, cuando la gente está indeciso, una encuesta puede influir. Y sobre todo, como dice mi amigo Ricardo Nieves, es el sexto promedio de escolaridad. Y en este país, Belandre L. Mateo, la gente no lee. Todavía los autores escriben mil libros y tienen que regalar 300. Y le quedan como 200 en su casa. Con excepción de Euclides Gutiérrez. Siempre la envidia. No, eso es la envidia, yo lo estoy ratificando. Vende 300 y 400 mil al Ministerio de Educación. ¿A él le compran más que a Mario Vargas? Yo sé. Es mucho difícil. Cándido. Sí. Faltan ocho días para las elecciones. El promedio más corto entre las empresas, la distancia más corta, más bien, es 12 puntos en Marpey. ¿Cómo puede revertirse eso? ¿Pudiera ocurrir? No hay posibilidades. En 12 días no hay posibilidades. Aunque Danilo se reproduzca por 20. Él es igual a 20 y salga. No hay posibilidades. ¿Por qué? Porque no se prevé ningún acontecimiento. Tiene que haber un acontecimiento tan catastrófico en el país. En contra que afecte al candidato de la oposición que está en primer lugar. Para que eso se revierta. O uno tan grande que empuje al oficialismo. Que lo impulse. Que lo impulse. No hay posibilidades ya. Porque fíjate. Ellos tienen tres meses con la cancha entera completa para ellos. Y yo dije que aunque le dieran el presupuesto nacional a Gonzalo Castillo. El presupuesto que es de 920 mil millones. Gonzalo no ganaba. Porque arriba de eso. De que la sociedad dominicana después de 16 años ininterrumpido. Está en lo que a Andrés le gusta eso. Junjun llama a la sociedad del cansancio. Ahí sí. Encima de eso. Está un partido que era hegemónico, dominante. Que se dividió. Y automáticamente dejó de ser hegemónico y dominante. Yo no entiendo. Yo no entiendo muchas veces. Cuando dirigentes del PLD saltan a la palestra. Y que no toman en cuenta en absoluto el hecho de la división. Como si la división no existiera. No la minimizan de tal forma que la invisibilizan. La quieren minimizar. Pero está ahí. El cansancio duró 3 años y era el líder de ese partido. Es que es verdad. Si el PLD no se divide, la competencia fuera feroz. Fuera otra. Fuera otra. Cándido, pero hay un tema, Cándido. Es verdad que por lo que uno ve. No es posible prever ninguna alteración de lo que ahora se están diciendo en las encuestas. No hay forma de cualterar eso. Pero es una vida normal. Danilo ha hecho una alusión. A usar el poder y el penco a usar hasta las trampas. Porque están ahí los juicios de ellos. ¿Tú crees que el gobierno va a respetar el proceso y no recurrirá a la violencia indirecta o a las trampas? Bueno, yo le decía a alguien, si esta fuera una sociedad de una democracia de mediana intensidad, Belvigracia, Costa Rica, Chile, por decir algo, automáticamente yo le pudiera decir a ustedes, ya, Abinadel es el presidente. Todavía se puede decir. Ahora, hay factores externos todavía. Acuérdense que el 6 de octubre, participación ciudadana gráficó que aquí se estaba comprando cédula en el 32% de los colegios. Acuérdense que aquí todavía, a mí me da pena como esa clase política no ha avanzado. Aquí hay actores políticos que quieren utilizar, que quieren utilizar, señores, a los aparatos positivos del Estado. Hay que decirlo. Claro. Quieren utilizar los aparatos positivos del Estado. Ahora bien, ahora la oposición es mucho más fuerte que en el 2016 y en el 2012. Porque estamos hablando que Leonel Fernández está por un lado, está por el PRM por el otro. Eso le va a ser más difícil. Y entonces los partidos de la oposición tienen, digo una mala palabra, tienen coño que ponerse los pantalones. Esto es debido a muerte. Esto es un problema de institucionalidad, esto es un problema de democracia, señores. Tienen que ponerse, yo, yo, que lo que soy de la sociedad civil, a mí un general se me para y yo me le paro, como si yo fuera general también. Esto no se puede. Este retroceso democrático, que es increíble, señores. Este es un retroceso democrático. La democracia está, según la percepción valorativa del latinoanómetro, ahora mismo está en 38 y los otros días nosotros estábamos en 73. Aquí hay una verdadera recesión electoral, recesión electoral. Mírenlo ahí. Octubre. Eso fue ilegal e ilegítimo. Gonzalo Castillo es ilegítimo. Aquí se votó hasta las 1 de la mañana y era hasta las 5. Y nunca se ha dicho nada. Vino lo de febrero. Aquí todo el mundo sabe quién fue que hizo lo de febrero. Oiga, lo que dijo era que no había elementos externos. Externo. Externo. No fue de allá que vino. No fue de fuera, en la calle. Fue de dentro. No lo que se hizo. Fue adentro que lo hicieron. Y no lo hice yo. Porque además no soy experto en informática ni nada de eso. Pero además ahí eso está lleno del DNI. Eso está lleno del DNI. Y Robert de la Cruz es su director nacional del DNI. Y no vieron lo que dijo el técnico aquella vez. El técnico y el coronel. Contando con eso que está Danilo. El técnico dijo, aquí vino un asiático. Con la política asiática. Y era verdad, era un coronel del DNI que fue a buscar que le prestara la guagua. Uno tiene que decirlo. Ya el miedo aquí desapareció. Cándido. Sí. Gracias. Siempre su orden. Gracias por compartir en estos días que son tan candentes. No hay segunda vuelta a menos que no hayan factores externos tan graves. Eso es muy importante. Factores externos. Y si usted me pregunta como sociólogo, me la juego. Abinadel va a ganar en primera vuelta. Ahora, pongo una nota. Si no hay factores externos. Y ahí la oposición y Fafa. Fafa que se recuerde cuando él estaba en el 65. La oposición tiene que jugar un papel. No hay. Muchas gracias, Cándido. Profesor. Amigo, gracias por participar acá con nosotros. Gracias, Cándido. Muy buena tu intervista. Argeni.